¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? ¡Hey claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la tercera ronda del Mundial de Clash Royale Donde se enfrenta actualmente la India contra España ¡Nuestra España claneros! Y aquí estamos dando muchísima caña Antes de ver los primeros partidos deciros que la India Solo y exclusivamente ha jugado contra Malasia Y le dieron un 6-0 impresionante España, los cuales los vídeos lo hemos visto Y las mejores partidas que las vaya a tener allí Ya ha jugado contra Portugal y contra Inglaterra ¿Vale? Contra Portugal quedó 6-2 Y contra Inglaterra quedó 6-3 Y ahora mismo jugando contra la India Vamos 0-1 perdiendo Zeta Temper que es un grandísimo Una pena que haya perdido Pero le ha dado el primer punto a la India Y ahora mismo está jugando Renak contra el señor Terminator Que por aquí lo vamos a ver Lleva ya un minuto 10 la partida Y se están jugando ya el punto decisivo Para sumar uno más al marcador No sé si será el de la India o el de España Vamos a verlo claneros Porque Renak acaba de banear la Torre Infierno La cual le molestaba mucho Para su cacho de mazo con gigante ¿Vale? Este señor pues por ahora Pues ha decidido que en vez de llevar una Torre Infierno Pues lleva una choza de bárbaros Que eso también molesta mucho a los gigantes ¿Vale? Y así que estamos viendo aquí Terminator de la India Contra Renak de España Ya estamos viendo como Pues bueno Distrae Intenta que no lleguen nunca nunca A hacerle daño a las torres ¿Vale? Eso es esencial En el modo competitivo Que estamos viviendo hoy en España Actualmente son las 6 y 30 de la tarde Y la verdad es que estamos viviéndolo a tope Con la selección española aquí Mandándole muchísima fuerza Así que bueno Estamos viendo el gigante desde atrás Desde Torre del Rey Y bueno Terminator Como ya hemos comentado Su choza de bárbaros Ahí que nos falta Que los bárbaros Aniquilan por todo Bueno Aniquilan totalmente A los gigantes ¿Vale? Ahí lo estamos viendo Encima todo Mete una bola de fuego El gigante No llega a ningún sitio Lo único que hace Es aguantar más las tropas En la arena del enemigo Y al final Gasta muchísimo el exil Fijaros ahora mismo Van prácticamente igual del exil Renak Gigante Y Terminator Todavía tiene una choza puesta ahí Lanza bola de fuego A bárbaros Mega birro Y el golem de hielo Y aparte Un minero a torre Fijaros el daño que ha hecho ya a torre Que le ha quitado Más de 1900 de vida Bueno perdón La ha dejado por debajo De 1900 de vida Estamos viendo ahí el gigante Y ya tiene Terminator Dos chozas de constructo Esto se le pone muy complicado Al señor Rena Uno de los grandes jugadores de España Otra bola de fuego más Cuatro delixir ahí El minero detrás de torre Llega una bola de fuego Que impacta en torre Y en mosquetera Ya sabéis que la bola de fuego Nivel 7 No mata a una mosquetera Nivel 7 Ni tampoco mata A un A un mago eléctrico Nivel 7 Bien vamos a verlo Ahí va Va algo interesante Va algo interesante Ya que tenemos las chozas más Bueno Atrás Vale ahí llega Vale Un puñetazo Uy el mini peca Uy el mini peca Había levantado la espada Casi le da Casi le da Guapísimo Vale 1500 Por lo menos El señor Rena Ha llegado a darle Un puñetazo a la torre Con ese gigante Esto está muy interesante Madre mía Esa bola de fuego Que ha hecho muchísimo daño Rena Para evitar daño a la torre Tiene que meter un gigante Bien hecho por él Y vamos a ver Esbirro otra vez Estamos hablando de que ya hay Tres esbirros Y cuatro bárbaros Que se comen una bola de fuego Tenemos mini peca Perfectamente lanzado Contra el minero Muy buena esa Rena Muy buena Hay que van muriendo Los barbaritos El mini peca Ahí haciendo un montón de daño Terminator Que está tirando elixir Como si no hubiera mañana La habéis visto Todas las veces Que se llenaba la barra Impresionante Otra bola de fuego Rena Yo pondría a la mosquetera En otra situación Vale Ya que Terminator No tiene nada Que le dé a la mosquetera Del tirón Porque hay veces Que no se pueden poner Las mosqueteras En el río Que le llega del tirón Por ejemplo Mira los esbirros Si que le pueden dar A la mosquetera Bueno Vamos a ver El gigante que llega por ahí No hace nada Gastar árbol de fuego En parar ese push El minero Madre mía Cuidado Cuidado Efectivamente Bola de fuego 457 de vida Tiene la torre Llevamos 4 minutos de partida Esto está muy tenso Claneros Parece que Terminator Tiene la partida En su bolsillo Vamos a ver Como termina esto Por ahora Van jugando bastante bien 457 de vida Con 2 bolas de fuego Si no me equivoco Porque cada bola de fuego Quita 229 Más 229 Si que sería Madre mía Cuidado con el push Cuidado con el push Se lo hace Renac Se lo hizo No me lo creo A 457 Su torre Y Renac Va y se marca El primer punto Para España Vamos No sé lo que le ha pasado A Terminator En ese momento Pero Tenía Gigante Mini P.E.K.K.A. Tenía también La mosquetera Ahí dándole a la torre Ha sido brutal Fijaros Un mazo Ahora mismo Pues estamos viendo Terminator Contra Renac Impresionante Primer punto Para España Esto mola Un montón Van empate a 1 Y vamos a seguir viendo Estas batallas Tan interesantes E importantes Para nuestra selección Claneros Ya vamos 2-1 Madre mía El puntazo Que se acaba de meter El Destructor Ha sido increíble Fijaros en la partida Iban actualmente En este momento 1-1 ¿Vale? Y Ren Tenía todas las de perder Porque Es que Destructor Ha hecho Lo que ha querido Con él Ahora lo vamos a ver Fijaros Y además Es que llevan un mazo Igual Aquí es donde se ve Exactamente La profesionalidad De cada jugador Porque Ren parece que le ha gustado Mucho el mazo Y se lo ha puesto Después de que le dieron Una paliza increíble En la anterior ronda ¿Vale? Que por mi Subiría todas las partidas Pero es que solo vamos a ver Las más intensas Y las más frenéticas Así que bueno Fijaros ahora mismo Lo que están haciendo La verdad es que Es una batalla Muy muy guapa Por ahora El destructor Va perdiendo Pero eso no quiere decir Que Rin Vaya a ganar Fijaros Ahí tenemos el horno Rin ya no tiene El rayo Que antes lo estaba Utilizando mucho Y bloqueaba Un montonazo A esa estructura ¿Vale? Cada vez que ponía el horno Metía el rayazo Rin Y le hacía pedazos Al destructor Fijaros Dos hornos Tiene pues otra bola de fuego Que le meto al otro horno Recordad que el destructor Tiene en este mazo El El espejo No os preocupéis Que ahora en cuanto termine La partida Vamos a ver El mazo Por completo El de Rin Como el de destructor Y por favor Si queréis ver Algún mazo Más Profundamente En análisis Cualquier cosilla De algún jugador Muy potente Dejadme en los comentarios Y puede que hagamos Una entrevista La semana que viene Con él ¿Vale? Así que bueno Vamos a verlo Fijaros Por ahora Ya va ganando El destructor Muy buenos lanzados Esos barriles Fijaros Barril arriba Barril abajo Tronco arriba Tronco abajo Pero es que parece Que los duendes A cuchillo Están cortando árboles No dejan de machacarle La vida Al señor destructor Fijaros Bueno perdón Al señor destructor No A Rin Que le están machacando Bien El destructor Sigue ahí dando caña Bola de fuego 763 de vida Ya la torre Esto va a seguir En la muerte Subita ¿Vale? Ya el tiempo de descuento Fijaros Otro barril más Pero esto ya es partida Para el destructor ¿Y sabéis por qué? Porque tienen dos hornos Mientras que le llega un barril Una bola de fuego Le llega todo 400 616 de vida Y al final gana El destructor Segundo punto Que se marca para España Y actualmente Claro está jugando Socking Que ahora lo vamos a ver Fijaros Ahí ha ganado ¿Vale? 1.0 Ahí lo estáis viendo Los mazos que ha utilizado Socking contra Avis Y aquí también estamos viendo El mazo que ha utilizado El destructor Contra Rin Como estáis viendo Mismos mazos Parece que en vez de Una partida Ha sido un espejo ¿Vale? Con todas esas ganadas El destructor Marcándose el punto Que estaba comentando En España ¿Vale? Y ahora mismo Está jugando Avis Contra Socking ¿Vale? Esto quiere decir ¡Oh! En la jungla Guapísimo Esperar Antes de seguir Con esta partida Quiero ver Que ha pasado ¿Vale? Socking Vale Por ahora va ganando Socking Y esta es la siguiente partida ¿No? Vale Pues si gana Socking Ya sería el tercer punto Para España Vamos a ello Bien Madre mía Abby Madre mía Abby Que tiene la torre A 323 Ni lo había visto Cuando hemos entrado antes Socking le está dando Una menuda paliza Y después de que Y después de que Claneros La India Le dieron 6-0 A Malasia Es que es impresionante Es que Malasia De todas las partidas Que jugaron Solo ganó una ¿Vale? Solo una No me refiero a que hicieron Un punto Sino que de todos Los juegos ¿Vale? De todo El 1 vs 1 El 1 vs 1 Solo ganó Una Hicieron 12-0 Y de todas Perdón Hicieron 6-0 Y de todas Solo ganó Una O sea que Imaginaros La presión Que tenía España En estos momentos Pensando que ¿Cómo es posible que a Malasia le hayan ganado Solo 6-0 cuando Malasia También dio caña ¿Vale? Que Malasia se enfrentó Contra Filipinas Y le hicieron 6-2 ¿Vale? Bueno aquí lo estamos viendo Como que casi se hace la torre Pero Soking está sufriendo daño con un minero Madre mía el minero lo deja La vida de la torre a 756 Soking está perdiendo mucho el exil No sé que estaría pensando Quedan 9 segundos, 7, 6 5, llega un minero a torre Imposible, imposible que se lo hace Y vamos Madre mía Soking que grande eres Marca el punto 3 Para España Guapísimo pero guapísimo De verdad Soking vamos a seguir disfrutando De esta jornada española Contra India Bien claneros toma ya otro punto Empate casi Casi empate pero no 4-2 Robert se marca otro puntazo Para España Y Revenger Después de casi 15 minutos Que hemos estado aquí Entre partida y partida Claneros que ha sido eterno ¿Vale? Prácticamente Robo y Revenger Llevan 20 minutos jugando ¿Vale? Porque mientras juegan Descansan O yo que sé Lo que ha estado Revenger ¿Se cambiarán las cuentas? Yo que sé De todo De todo se ha estado diciendo Pero bueno Robert se machaca aquí Otro puntazo para España Aquí lo estamos viendo Revenger contra Robert Bueno aquí ahora pide disculpas Por el tiempo ese de Que ha habido ¿Vale? Que es que se han tirado 8 minutos Para volver a lanzar partida Que es que nadie lo comprendía Lo que estaban haciendo Pero bueno Revenger contra Robert Aquí estamos viendo los mazos 1-0 ¿Vale? Robert ya se la jugaba O era meter punto para España O empata La India ¿Vale? Aquí tenemos los otros Fijaros todo lo que han estado hablando Hace 13 minutos Las anteriores partidas Para que veáis Que no No miento Fijaros Revenger contra Robert Otro puntazo de Robert ¿Vale? Y la otra ha sido La que ha perdido Robert La primera Que bueno Que le ha ido un poco mal Con el mazo del cementerio Mirad Vamos a ver la que ha ganado también Robert Para que lo veáis Porque ha sido muy intensa Esta partida Y por eso Ha decidido banear al final Robert El tronco del enemigo ¿Vale? Aquí lo estamos viendo Bastante bien De hecho Espera Si El tronco El tronco ha baneado Y Robert Le han baneado El ejército De esqueletos En la siguiente partida ¿Vale? Porque por eso había Había ese desfasis Bueno Pues al final Robert Bueno Robert ha aplaudido Contrarrestar Revenger Le ha marcado el puntazo ¿Vale? Iba en empate Y al final Otro punto más Para España Que la verdad Es que esto ya se pone Súper emocionante Solo nos quedan marcas Dos puntos más Y ganamos Claneros Y ganamos Madre mía Y ganamos Alguien muy muy fuerte Y ya sería Enfrentándonos Contra El que gane De la siguiente jornada Que sería Australia O México Todavía no sabemos Porque no se ha jugado Pero Podríamos jugar contra Australia O México Si ganamos ¿Vale? Así que bueno Aquí está Revenger Y vamos a ver Si ha empezado ya La siguiente Efectivamente El grande De Inner LoL Contra Quepe de Killer Bien Vamos a verlo Llevan 30 segundos Por ahora Por ahora Inner loL Tiene más daño En torre Y Quepe de Killer Pues bueno Ahí está Ahí está ¿Vale? Ahí está Conocemos por ahora Cuatro cartas De Inner LoL Parece que lleva Un mazo De Minero Sí Creo que va a hacer Zat Bait Vamos Vamos a verlo Bola de fuego Que le mete Killer Ahí tenemos Un minero Bajo Bajo tierra Le va a dar A la arquera Se pone contra la torre Fijaros Que llega Que llega Que llega Uy Casi llegan Las dos Ascuas Los dos Espíritus de fuego Bien Por ahí lo tenemos Es arquera Creo que muere No No muere Se ha puesto En una buena posición Vale Por ahí llega Un montapuerco Cuidado con ese montapuerco Muy buena Cuidado Cuidado Toma ya Ni un martillazo El montapuerco Buenísimo Inner LoL Bien Por ahí llega un minero Vamos a ver Que hace contra eso Se adelanta el mago Pero sin problema Porque ahora El mago va a resetear A la torre Se pondrá contra El golen de hielo Fijaros El daño Que está haciendo el mago Que parece tontería Pero ha bajado la torre Más de 500 1189 de vida Impresionante Volvemos a ver Por aquí un horno No sé si Killer Va a meter una bola de fuego Vamos a verlo Ahí tenemos el golen Vale Los esqueletos a full Un martillazo Dos martillazos Cuidado 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 Dos martillazos Da ese montapuerco De Killer Vamos Vamos España Ese punto para Inner LoL Bien Por ahí llega Cuidado que los esqueletos Madre mía Uy No han dado ni un espadazo Vale Por ahí tenemos Otra vez El amigo eléctrico El mago eléctrico Que ya sabemos Que le ha subido la vida Fijaros Esa bola de fuego La ha tenido que lanzar Al mago eléctrico En vez de poder aprovecharla Contra Contra el horno Vale Fijaros 282 de vida Esto significa Que si la partida Sigue como está Ahora mismo Inner LoL Inner LoL Solo le queda Lanzar un rayo Y conseguirá El primer punto Vamos a verlo Por ahí Está sufriendo Muchísimo daño Los hornos De Inner LoL Va a llegar El montapuerco Ni un martillazo Impresionante Otra bola de fuego Otro 4 Estamos en las partidas Decisivas Actualmente está jugando Malcaide contra Patton Vale Y el tema está en que van 1-1 El que marque Será el punto 5 Para la selección Española O India Vale Vamos a ver lo que pase Porque esta ya es la partida Decisiva Y estamos en la arena Malcaide contra Patton Malcaide no lo habéis visto Pero le ha lanzado Un cohete A un recolector Que ha puesto Patton Vale Ahora Patton pone ahí El recolector Directamente Malcaide Gasta su cohete en él Vale 6x6 Sin problema Vale Lo único malo Que ninguno hace daño El recolector no hace daño A nada Y el cohete No lo puede aprovechar Malcaide Para que haga daño A una torre o algo El primero sí Que le ha quitado Más de 500 de vida A esa torre Bueno Ahí tenemos la torre infierno Vamos a ver lo que consigue Megasbirro Torre infierno Delante de La La ballesta Vale Para que le dé ahí un golpe Vale Esa ballesta No llega a ningún sitio Por cierto Malcaide Ha ganado Muy sobrado La primera partida La siguiente partida La ha perdido Con una ballesta 2-1 copa Vale La verdad es que ha sido Muy muy guay Por ahora El daño Que Le está haciendo Malcaide Es Pues nada A tronco A cohetes Etcétera Vamos a ver Como Como consigue ganar Malcaide O como consigue ganar Patton Vale Que Ballesta No me lo creo Ballesta Pero Patton También tiene una torre infierno Que antes La partida anterior No la ha utilizado Ahí la estamos viendo La ballesta Mete unos guardias Que son lentos Unos guardias Que son muy lentos Y os voy a decir ¿Por qué claneros? Porque ya la ballesta Está apuntando A la ballesta Perdón La torre infierno Está apuntando A la ballesta Y la ha dejado ahí Muy muy tocada Vale Ahí la estamos viendo Otra vez La ballesta Una pena Una pena Esa ballesta Va a quitarle Mil de vida Espérate Espérate Ahí está Congela Vale Esa ballesta Ni un toque a la torre Fabuloso Malcaide Fabuloso Bien Recordad que en la batalla Amistosa Tenemos tres minutos De muerte súbita Vamos a ver lo que pasa Cada vez que pone un recolector Cohetazo Muy buena Malcaide Que no gane Ni una gota de elixir Más que tú Vamos a ver Torre infierno Se la juega Ahí tenemos Una lucha Muy muy Uff Vamos a ver que pasa aquí Otro guardia Vale Se lo ha hecho bastante bien Pato Vale Se lo ha hecho bastante bien Porque no se la ha podido jugar Madre mía Esto pinta mal Tenemos ahí una ballesta Casi a tope de vida Le lanza un tronco Le lanza lo que sea Le deja la torre a mil A menos de mil de vida Claneros Cuidado con el tema Se le deja a 872 Malcaide Volverá a lanzar un cohete Vamos a verlo O irá por todas Parece que va por todas Guardias Guardias Efectivamente Bol de fuego a esos guardias Bueno sin problema Porque tenemos ahí la ballesta Una flecha Madre mía Madre mía Esa ballesta no va a hacer nada No va a hacer mucho esa ballesta Veamos 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 La dejará a 1100 y algo Creo eh 1019 Efectivamente Vamos a ver como contrarresta esto ahora Uno es birro Segurísimo Estamos en una lucha épica de ballestas Malcaide Se está jugando El Madre mía Es que se lo está jugando prácticamente todo Claneros Vale Por ahí unos guardias buenos Vale Esa ballesta vuelve a Ni un toque a torre Perfecto Directamente Malcaide mete ballesta en la otra zona Unas ascuas potentísimas Va a hacer daño Eso Eso es birrito La torre infierno está apuntando Que pena Vuelve a apuntar la torre Guapísimo Mira 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 Ese daño a torre 500 de vida Cuidado con el tema Cuidado con el tema Que estamos hablando De que le puede lanzar un cohete más tronco Y se hace la partida Cuidado con el tema Se lo puede hacer Se lo puede hacer Claneros Boles de fuego 300 139 de vida Tiene unas flechas Tiene unas flechas Ahí llega el cohete Efectivamente lo que estaba hablando Cohete más tronco Se hace la partida Se hizo la partida Madcaide Vamos 5 España 4 India Y ahora vamos a pasar A ver quien juega La final Esto está super tenso Vamos España Y aquí empieza lo que puede ser La última partida Como ya sabéis Vamos 5 España 4 La India Vamos a ver lo que ocurre Bien veamos Sabueso por arriba Tiene dar like Vamos a ver si lo acompaña con globo Efectivamente Tiene un globo Link Nada más empezar El lanzo a un minero Le ha quitado ya 500 de vida prácticamente Y ahí tenemos un horno Que va a distraer al sabueso Vale Tenemos por ahí un mega pirro Que lo distrae con un golem de hielo Fabuloso Llega a bola de fuego Impacta Y bueno Realmente Solo ha hecho daño en ese push Una bola de fuego Porque El mago eléctrico Más el horno Han defendido muy bien ese sabueso Vale Volvemos a tener minero Fijaros como Cada vez lo está poniendo En un lugar diferente Para distraer al enemigo Y poder causar daño En esa torre Y vamos a ver si esta vez Acompaña con un globo Al sabueso Que me parecía que lo iba a hacer antes Pero ha preferido hacer sabueso Más esbirro Vale Más mega esbirro Porque parecía que no tenía elixir suficiente Así que bueno Ahí tenemos el globo Parece que llega Cuidado 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 Efectivamente el globo llega Y fijaros como ha lanzado La horda de esqueletos Para que no haga tanto daño Los cachorritos de lava Bien Hasta luego el mago eléctrico Vamos a ver otra vez El horno que se va por la derecha Ahí casi llega a torre Minero otra vez Más veneno Fabuloso Fijaros como le va a dejar la torre A menos de mil de vida Impresionante Un globo que no se distrae con el horno No se distrae Pues bueno Si no se distrae Ponemos otro horno más Para que se distraiga Veneno fabuloso Ahí defiende muy bien todo Y al final toca Un poquito más La torre Vale Volvemos a ver Un push muy imponente Cuidado Cuidado Que tumba Uy Creía que iba a tumbar La torre Y claneros Porque había un montón De esqueletos Junto a un minero Y ha tenido que lanzar La bola de fuego En defensa Fijaros Ya pasa olímpicamente Link de defender Porque ahí ha enganchado Las tres cartas Que podía utilizar Como counter Y sobre todo Como ganar la partida A este rival Dark Light Contra Pan Link Que era Veneno o tronco O tronco O minero O minero y venero Y al final ha utilizado Las tres Impresionante Un aplauso Para esa selección española Y por supuesto También a sus capitanes Ya sabéis Capitanes y jugadores Han hecho posible Que pase A la semifinal España Ya sabéis Como hemos comentado antes Que puede ser El siguiente rival Vale La siguiente jornada De las semifinales Puede ser Perdón Puede ser Australia O México Ya sabéis que En este canal Lo tendremos Y si todavía no me seguís En Twitter En Facebook Muy recomendable Seguirme Porque así veréis Quién ganará Entre México Y Australia Con el cual Nos enfrentaremos O imaginéis Que se enfrente En México Y España Eso sería brutal Estaría muy muy chulo Bueno Por aquí tenemos Los mazos Que acaban de utilizar Vale Link contra Dark Like Este es el último mazo Y por aquí tenemos La anterior partida Que también la ha ganado Link Que ha sido impresionante Ha venido aquí a ganar Y ahí lo ha hecho Así que bueno Claneros Como ya sabéis En las tarjetitas Tenéis las demás jornadas Contra Portugal Y contra Inglaterra Y yo por ahora Me despido Mañana directo Encontrando La nueva carta Vamos a hacer Una apertura de cofre Epiquísima Nos vemos Y a por todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina